Ahí estamos ahorita, ya se le está echando, fuimos al motor a hacer la masa ahorita que acabamos de venir y si la masa está bien maciza bastante, como que fuera ya para tortilla normal Tenemos que revolver va? Si hay que revolver, se lo hace la mano? Si, si Y como no hay ninguna cosa para revolver, como no se pudo moler en el molino en la canela La canela dijo el hombre que no lo iba, la mujer, que bien pero se queda trabado en los discos y le va a llevar trabajo a desarmar Que olor la canela? Son mujeres ventas de tortillas Si y vaya y van a Si era sabido yo no le hubiera echado ahí Un poño que no lo llevaba abajo Usted para la leña le echó una vez Y yo digo, sal de arriba tiene, yo cuyo no veo un poño que tiene abajo Y allí se fue algunos palitos No, porque yo iba echando, ya le iba viendo y iba sacando Cada poño le había echado a usted Es que eso es chile bastante Bueno, muevan, muevanlo Para que tenga buen olor Pero, ¿con qué lo muevas? Con la mano Con la mano Bueno, te dejé la base de la mano Si, la tengo limpia Entonces triparlo con la mano porque no se puede de otra forma No, todo, si ven, no solo la margarina Ajá, no, la margarina sí está, la sí está ¿Ves? La margarina parece... Sí, porque tiene que estar pura... Pura, ¿cómo se llama? Bien, suavecita La margarina sí tiene mucha ama Ustedes pueden... Concientos tiempos... La margarina está buena como para coser carne Coser carne iba para... Para freír cualquier cosa, ¿eh? Sí Es como un aceite Hacer mantequilla... No, no es... No es todo sal Es como mantequilla Este... Este se lo revuelve todo Mantequilla y margarina no es igual, ¿puy? ¿Qué es la mantequilla? Venden manteca, es una blanquita ¿Mamá, lo revuelvo todo? Sí Todito, tienes que hacer una gran mezcla Va a hacer pastel de los... Voy a... A ver, ¿cuándo intentamos hacer un pastel, papá? O sea, mi teneño, quiero que mi mamá me haga un pastel ¿Para favor? No puede, ¿puedo hacer un pastel? ¿Ustedes amostados intentamos hacer un pastel? A ver, ¿y cómo está? Mete la mano hasta abajo en modo de que se revuelve Bueno, entonces, este es pariente a los tamalitos Porque... Bueno, el tamalito no sé qué más lleva Pero esto solo lleva azúcar y margarina ¿También los tamalitos? Igual, entonces Sí, yo también no le he hecho más Otras usadas le hechas Bueno, entonces, igual lleva, dice Pero aquí ya van a hacer directamente tortillas Limón, limón y jamón O si no Le pueden echar crema Este... ¿Qué más? A ver Como la canela, el motor dice que no lo muele Porque se quedan las hostillas Adentro de los discos Y entonces ya otras personas Se llevan olor a canela A sus tortillas también Ah, ¿por qué? Entonces... La máquina aquí ya no lo quiso moler Pero doña Dori sí lo está moliendo Miren cómo lo hace Y es que ya está todo tieso, seco Sí, ya está seco Pero, viste, yo miro qué fácil lo agarra Bueno, como lo pueden ver Entonces No se puede Hay una forma Doña Dori le busca la forma Ajá Para terminar el trabajo Sí, ya está bien Nunca lo deja a medio Había canela en polvo También creo yo, ¿eh? Sí, pero como ya rato está ahí Y agarra un olorcito ya diferente Ah, la canela en polvo Es mejor así Del puro álbum La pura canela así Que uno lo tiene que morber Bueno, como lo pueden ver Ya Nelly ya hizo todo el batido Ya está todo bien mezclado Todo ya preparado Listo Vamos con otro video Ahorita ya se está Pues Preparando las tortillas Lo único que no se hacen torteado Porque Se pega mucho en la mano Entonces lo tortean así Pongamos de una vez Con todo y ojal Ahí está Como que le estoy haciendo tortillas Así en una bolsita de mayo Ajá Y como eso Si lo echamos así Con más se pega Entonces lo vas a echar con hoja Así con la hoja ancha Sí Bueno, así como lo pueden ver amigos Aquí están haciendo ya los tamalitos Tamalitos digo Las tortillas De puro elote Esto es fácil No necesitan La masa ya está mezclado Como ya Se prepara la masa Como que fuera un tamal Ajá Solo que no le va a echar carne Eso sí Y lo aplastas Y listo Cuando ya se ve Que ya está cocido ¿Cómo se le echa de ver? ¿Lo levanta la hoja? Sí Como que estuviera planchando Alguna camisa Mira más Cuando le hacen detalle Ahí para que no le quede Un burro Y con la hoja larga Se lleva Pues tan rápido Ah ¿Será que ya está ese? No No está todavía A ese solo O sea que nomás lo hace así Sí Y luego Y luego le doy vuelta Para que se vaya tosiendo Pero ya más despacio Ajá Mire Se le pegó la hoja Este mire Pues cuando ya Ya después Este ya Los voy sacando Y después Los voy así Cociendo despacio Ya sin hoja Ah sin hoja Ajá Esto ya no se pega Ahorita la pura masa Se pega Pero Sé que el detalle Es de que primero Le he hecho Solo para que no se pegue En el comal Le ponemos la hoja Y luego Los va a sacar De la hoja Ajá Después los voy a poner El comal Ya sin hoja Ah Mire pues Hoy sí Me ha gocido Yo pensé que así Lo tenía que cocer Con la pura hoja No Le ponemos hoja Porque si ponemos La pura masa En el comal Se pega Y se pega Y no se quema Ajá Ajá Entonces ahorita Solo para que Para que se vaya Cociendo Lo ponemos Con hoja Ah bueno Hay que estar ahí Siempre listo Como de que La hojita Ya se quiere Medio que más Se le da vuelta Sí Y después se queda Juego lento Sí No sé si ya ¿Se le cayó? Ajá Se cayó Y ya Lo voy a poner otra vez Ya no se quería Salen ¿No? Ya quiere salir Ajá Ajá Tal vez porque me miró A mí dijo Sí ya Yo digo que sí Se salió Ajá Bueno Bueno así es Como se hacen Estas tortillas De De Tortillas dulces Más que todo Otro les dice Otro nombre Pero La verdad ¿A quién le pone el nombre? Tortillas de elote Le decimos nosotros Así es Así es Ahí se va a cocer Despacio ¿Verdad? Voy a echar otros Y ya cuando Ya están todos Ya solo los voy Cociendo ya Con fuego lento No Bueno Eso sí no sabía Yo por sí Porque dije yo Así como está Ahorita Se va a quemar Ajá Ya está Ojalá tiramos Ojalá Ya no está Haciendo nada Y así Así vamos Haciendo los todos Hasta que Alga un Ajá Hasta cuando Terminamos Y después Lo dejamos así Con fuego lento Porque ya no se pega Y entonces Ya le ponemos hoja Ya solo Las puras tortillas Van a fuego Sí pues El detalle Era de que La hoja Es nomás Solo para que Para que no se pegue Que no se pegue Ajá Para que no se pegue Ahora sí Ya voy Entendiendo Que no me toque Haciendo lo mismo Así lo voy a hacer Ah sí ¿Quieres hacerlo? Pues Bueno Ahorita todavía No cuesta La cosa Que desde el principio Es donde cuesta más Bueno Vamos a continuar En un momentito Aquí estamos Ya casi terminando Miren Nomás Quiere mucho Mucha paciencia Y Porque esta cosa Es despacio No No es que se cose Así rápido Miren nomás Cómo está Lo que ya está aquí Esto todavía Le falta ¿Qué le falta aquí? Todavía le falta Este le falta un poco Es un poquito De cocimiento Porque aquí Este Porque como la hoja Se quema Sí Claro que si se quema Entonces Yo lo saco Lo voy a Este Ya lo Yo puse todo aquí Ahora lo estoy repasando Aquí Ya terminado de coser Ya así Para que quede ya listo Para comer Y los que están ahí En el comal Les falta todavía Unos cuantos minutos Ya casi Ya casi Ya casi Bueno Bueno Como les pueden ver Así Son las tortillas De elote La verdad Pues Doñadores Son bien sabrosas Le ha costado Pero así Ella con paciencia Lo va haciendo Ese ya está bien doradito Ya nomás La hoja Nomás fue para que Para que no se pegara No se pegara En el comal Como lo pueden ver Ahí ya solo Se están cociendo Sin hoja Nomás Ya la pura ¿Cómo se llama? Aquí le puse una hoja Todavía debajo Porque ¿A poco tiene hoja ahí? Sí Abajo Ah Tiene una hoja Pero ya la voy a sacar Porque ya se quemó Ya se quema Ya no sirve Y luego le pone otro almo A esta sí Ah Le voy a poner Siempre le pone una hoja A todos Le sale Como le lleve margarina Tiene enviada margarina Le sale Le sale Y se pega mucho Y mancha el comal también Por eso es de que Todavía le pongo Una hojita debajo Para aquellas personas Que quieren hacer esto La verdad pues Para que vean Cómo se hace Estos son bien sabrosos Si no van a hacer Un manchadero de comal Y hasta tal vez Ya no les va a servir Porque se queda negro Y para limpiarlo Sí Ya no se despega Ya no se despega tampoco No Porque se queda todo Y si lo raspan Joden la goma del comal Ah Sí Y fácil Ya no va a quedar bueno Ah Entonces hay que Hay que poner la aguja Debajo Para que no No manchen con algo Así es Quedan bien Bueno entonces Así como lo ven Pues La verdad que sí Quiere gana Porque Se necesita estar Mucho tiempo En la orilla del juego Y a veces Pues La vista tal vez Se jode O no Solamente se hubiera puesto Unos lentes Para que no le jode La vista O no mira con lentes No hay de todos los días Es así Sé que es De repente Va una vez al año Porque Si fuera todo Que fuera ese trabajo Suyo Pongamos de hacer Y venderlo Porque aquí Se queda uno De la vez Fijo en el juego Ajá Bueno Como lo pueden ver Amigos Así es Para aquellos Que quieren hacer La verdad que sí Quiere tiempo Y quiere paciencia Porque esta cosa El que no tiene paciencia Creo que No lo hace No lo hace Porque la verdad Que sí cuesta Un poquito Así es Es como hacer pan Algo así Ajá Si puede Es como hacer pan Porque cuesta Tiene que ser uno Viendo Y se está poniendo Así Porque no hay horno Sería bueno Con horno Yo Pues yo creo que sí Sí Porque calentaría A los dos lados Sí Puede ser Se echan Así Como Las medidas Si pues Puede ser Que sea Mejor ¿Dónde sería Pan del otro? Pues ya Pues ya casi No Pero el pan de elote Lo tienen que echar En un marco En un ¿Cómo se llama? En un De sardina Ajá Para que salga Pero eso también Cuece Porque yo mero Que nos pone Los que hacen Pan de elote Y quema Las latas también Sí Ajá Y lo tienen que meter En la pura brasa Allá abajo Y se quema Ajá Quiere ganas también Sí Eso Cuece 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 un poco Bueno Entonces Pero como le digo No es de todos los días Es de De vez en cuando Estos que están aquí Ya están Sí Ya están Ya aquel que se lo quiere comer Ya así con café Como que fuera un pan Pero ya más Con un aroma más Diferente Diferente que el pan El pan es sabroso también Pero cada cosa Pero el pan sí lo comemos Diario Ajá Diario Diario Esto de vez en cuando Bueno para aquellas personas Que Que no lo pueden hacer O lo pueden hacer Pues ellos saben Que si cuesta un poquito Van así a puro comal Tortillas de elote Hecho a puro comal Estos son Ajá Tortillas de elote Porque por falta De horno Entonces Pues Ella lo doy Como lo pueden ver Aquí Pues Esto es en lengua De mi abuelita Pues le decía Acuá Ah en lengua Ajá En el lenguaje de ustedes Sí Si me va a dar a mí ¿Cómo me puede decir a mí? Ah este Si usted le digo Este Quiere probarlo Quiere comer Ajá Aguacate acuá Eso me dice usted a mí Ajá Tortillas de elote Ay ya ya Entonces yo no entendí nada Yo solo Que dije Acuá Dije yo Que tal es un pato Me estaba Diciendo Porque los patos Hacen así Cuá 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 Es el Vaya Ves Pero usted dijo Pero sí En ¿Cómo suena? Da igual En lengua Sí porque entran muchos Golpes Sonidos Va Entonces Que uno no lo entiende La verdad Que no lo entiendo Este lenguaje Si no lo entiendo Yo casi No puede Le cuesta mucho Bueno Así estamos Entonces ya terminó Doña Doris De hacer toda la tortilla Como le hicimos Tortillas de elote Puro comal 100% chapín Esto es Guatemala Como lo pueden ver Así está Así quedó Pues el que Quiera probarlo Algún día Lo puede probar Verás que está Delicioso Despedimos con este video Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! Gracias.